¿Qué es la Reacción en Cadena? ¿Qué es la Reacción en Cadena? Es una de las palabras que realmente se tienen que utilizar en el mundo del deporte, sobre todo la palabra fracaso. Hoy Barciniaga dejó claro que no está en el lugar que corresponde para las declaraciones que está haciendo. ¿Y a qué me refiero de nueva cuenta? Hoy he hablado con nuestro compañero Elías Quijada en Santiago de Chile, después de un empate vergonzoso, una selección sub-23 en México contra la selección de República Dominicana. Bateadores, peloteros más que futbolistas. Un país que no tiene ninguna maldita tradición futbolística, no tiene futbolistas profesionales, tiene verdaderamente una liga de ahí amateur, que juegan los plomeros, los observadores de ballenas y los pescadores de la isla. Y el señor Cisniega todavía dice que si México no gana una medalla, no sería un fracaso para el fútbol mexicano. Claro que es un fracaso si México no le gana a Uruguay y pasa la siguiente ronda. Claro que es un fracaso que un equipo nacional haya anotado cero goles hasta este momento en una competencia panamericana. Panamericana, no estamos hablando de la Copa del Mundo, no estamos hablando de las selecciones mayores, estamos hablando de juegos panamericanos. Y mi verdad es que a México le ha costado mucho trabajo ganar la medalla de oro, la hizo nada más en Winnipeg hace ya muchos años y le ganó también la medalla de oro en los Juegos Panamericanos del 2011, donde Iván Cisniega sabía perfectamente que si México no ganaba esa medalla de oro era un fracaso, pero ahí estaba como dirigente de los Juegos Panamericanos. Hoy me parece que no está ubicado donde realmente tiene que estar, es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y México si no gana una medalla en los Juegos Panamericanos con una selección, él mismo lo dice en una entrevista que voy a escuchar más adelante, con una selección de Estados Unidos Sub-20, con República Dominicana, con Uruguayos, en fin. No es para nada el nivel que México no pudiera llegar a ubicarse en el podio, perdónenme. Ya futbolistas no hubiera categoría, México. Es así con la limitante de que nada más puede ir uno por equipo, ¿no? Porque está la fase final, hay porque están los partidos finales de la liga, etc. Y porque no es fecha FIFA. Aún así, lo único que están haciendo es meterle más leña al fuego, porque esta generación que ya se perdió, pues termina siendo ahora sobreprotegida. Claro que tiene la obligación de ganar medalla, ¿eh? Y ver si se niega, ya no es la CONADE donde estás. Ya no es la CONADE, ¿eh? Para decir todo es maravilloso y todo es color de rosa. No, hoy es el fútbol profesional de nuestro país. El que no depende un maldito centavo del gobierno. El que sí es autosuficiente y el que tiene objetivos claros. Y el que por esos fracasos que tuvo la Sub-23, por esos fracasos que tuvo la femenil, por esos fracasos que tuvo la mayor, estás hoy ahí y va, les niega. Porque si no, seguirían los mismos. Por eso revolucionaron el fútbol mexicano. Para ganar. Para ganar. No para poner pretextos. Iniciamos Reacción en Cadena. ¡Gracias!